El tema que ayer no lo regresé y hoy sí lo voy a regresar, esto se llama Vamos a darnos tiempo Te voy a aplaciendo a mi compadre el tiquito luco Ahí le va compadre, ahí le va La confianza en el amor y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Difícil es hablar y tú no comprender Discutir lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me... ¿Por qué no me dejas? Vamos a darnos tiempo Te vas a quitar la vida Para mi compadrito el tiquito Y está para Noemí Espinosa, buenos días Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te amo No me parezco al pinche travieso Y está para Noemí Espinosa Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Y está para la máquina descarrilada Y está para Tomás Molina Déjame decirte que te quiero Tiempo para empezar de nuevo Tiempo para empezar de nuevo Vamos a dar Vamos a dar los tiempos Si no me quieres me olvidas Vamos a dar los tiempos Pero me llamas ahorita Vamos a dar los tiempos Si no me quieres me olvidas No perdamos más el tiempo Que la vida es cortita Vamos a dar los tiempos Si no me quieres me olvidas Si no llaman de todo Si no llaman de todo y que Y si no cierran las puertas y que Vamos a dar los tiempos Si no me quieres me olvidas Si te amo como nadie te ha amado ¿Por qué no recapacitas? Vamos a dar los tiempos Si no me quieres me olvidas Si no me quieres me olvidas El Boris bailando con su suetercito verde Gracias compadrito te quiero Pongale diez mil barros más a esa pinche ca... A esa rola señor Y una pinche caguama Pero bien fría Como no Juanito va que va Vamos a darnos tiempo De Querétaro Mi brother el mandil Mandil incorregible Déjame que me vaya Sin decirme a mi alma Ay Dios mío Quiero llorar Llegó Fabiola Llegó Fabiola La señora de las telarañas Ahí le va Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y que me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Denle una cerveza A ese cabrón Para Juan de Rumba Caliente Para la señora Mabel Pérez Ahí va Vamos a darnos tiempo Ahí va Otra caguama para Juanito Cámonos Denle una cerveza A ese cabrón Y como dice Juan A la menor Vamos a darnos tiempo Si no me quieres Bueno pues lo voy a checar a Polinor Para que no haya pedo No te enojes we Neta Pero me llamas ahorita Que si no me voy a bajar los chones Ahí va Ya para Pachuquita La Bella Cámonos No perdamos más el tiempo Que la vida es cortita Vamos a darnos tiempo Si no me quieres Me olvidas Si no ya Gracias y gracias compadrito Foris bailando Con su suetercito verde Saludos pinche Foris Buen día Gracias Fabiola Igualmente Ahí va Esta mañana le doy un cordial saludo Al club de la hipocresía Escuchándonos por la parte de afuera Cámonos Ahí va Para el club Blancas y negras Que es lo mismo Ponen una cara Después te ponen la otra Club de la apuñalada trapera Ahí va Ya cuando te desocupes Me mandas dos chelos Para la familia Pregúntale a Emilia Vamos a darnos tiempo Me las apuntas en el hielo Va que vas Ahí le va una chela Para Para quien Para Alfredo Jiménez Cámonos Denle una cerveza A ese cabrón Ni una vez dos chelas Ahí va Denle una cerveza A ese cabrón Se llama Vamos a darnos tiempo Adiós Para mi compadrito El Tiki y toda la banda Ahora Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres o me olvidas Y como dice Juan A la menor Ve compadrito Tiki Así o le dejamos más Le invito un traguito De mi cafecito Pero ahora es café de olla Compadre Imagínese el cafecito de olla Tantita leche Tantita leche Como baila Pachuquita la bella Y también Juanito de Rumba Caliente Y el Forage Y su suéter verde Échale compadre Échale La gente de Querétaro ¿Cómo no? Si te amo como nadie te ha malo Porque no recapacitas Va a pasar los tiempos Si no me quieres o me olvidas No me quieres o me olvidas Muchachita Hasta despertó Mi ex primo El pato de Shonecla Pregúntele a Emilia Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas Te voy a dar mucho tiempo Todo el que me pita Ay compadrito Te póngale unos 3.422 pesos Es lo que tengo en mi cartera Ok Mochilas para los chavos ¿No compadre? Épale ¡Me va! ¿Qué, qué, 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 qué? Dame otro cachito Pinche Foris No es Escodo ¡Cómo no! ¡Ahí va! Otro cachito para el Foris Para el compadrito Tiki Para la gente de Querétaro, México ¿Cómo no? Para Pachuquita la Bella Y también para Tomás Molina Y para Fabiola La Señora de la Estelaraña ¡Ahí va! Para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas ¿Vamos a darnos qué? ¿Y cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? A la menor Dice, escucha chabuelo Lo que es música, güey Ja, 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 ja Si, Chapolinor, te manchas con el chabuelín ¡Ahí va! Si no me quieres o me olvidas Vamos a darnos tiempo Pero me llamas ahorita Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas A ver, qué entiendo por ahí, señor Este Mr. Kelly Quiere Prieta y Santa, por favor Para el Chipi ¿Eh? Para el Chipiros A ver, hay una canción que se llama así Prieta y Linda ¿Con quién es, señor Mr. Kelly? Está para Juana Budis Llegó Juana Budis Ahí va Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas Si te amo como nadie te amaron Porque nos recapacitas Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas Dice, no mames, exprimo Porque vamos a darnos tiempo ¿Qué tal si se va? Un otro güey ¿Cuánto le das tiempo? ¡Salen! Salen, 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 salen las telarañas Dice Dice, primo ¿Qué para la prima? El hombre que le rima a la prima ¿Eso sabe de las telarañas? ¡Claro que sí! ¡Ahí va! Pregúntale a Emilia Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas Te voy a dar mucho tiempo Todo el que me pita Si te marchas de mi lado Me busco otra horita Vamos a darnos tiempo Si no me quieres o me olvidas Ya 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 Se acabó compadito Ya Por fin esta madre se acabó Ah, dice que bueno A ver, espérame Dice Es Prieta y Santa Con la matancera Para los Para el Chupitos El papá del Chabuelo Ah, ok Y órale pues Ahorita la ponemos Este señor Mr. Kelly Aguantame Aguantame